La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM, la frecuencia murada al sur de nuestra capital Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quiabamba en la Convención. Hay otras emisoras amigas, hermanas que se unen también a esta transmisión. Tenemos por ejemplo en Puerto Maldonado a Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Ancay, Radio Moro, en Puno, Radio Pública, en Huancayo, Radio Cumbre, la Radio del Arzobispado en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yuremagua, Radio Oriente en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radioactiva en Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV, nos ponen en sus pantallas y AM Tagua nos pone también en podcast para que usted pueda escuchar este programa a la hora que usted guste en cualquier parte del mundo. Además, nuestras transmisiones en vivo. Estamos en la señal del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web www.radiosantarosa.pp. Bueno, vamos. Hoy día es 7 de octubre del año 2022 para esta casa, para Radio Santa Rosa y la familia dominica un día muy importante. Hoy día recordamos, celebramos a la Virgen del Santísimo Rosario. Recordamos que en 1208 la misma Virgen María le entregó a Santo Domingo el Rosario para que propagara y difundiera y por eso hoy día es también Día Universal del Rosario. Muy bien, ya estamos con Rosa María Palacios para el análisis de los principales hechos del día de ayer, sobre todo en el Congreso de la República. Rosa María, ¿cómo estás? Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Aveli, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Déjenme acomodar mejor ahora, sí, ya estoy mejor acomodada. Y antes de empezar a hablar de todo lo que ha pasado ayer, sobre todo en el Congreso de la República, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores al comienzo del programa. Pontificia Universidad Católica del Perú. La maestría de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar en el proceso de admisión de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook arroba PUC MGS o al teléfono 993 028 464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catarina de Cena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipo. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un stand de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Cae Antroperalta a 10 urbanización San José Humacoyo frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, setenta y cinco años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio privado bilingüe Reino de Los Ángeles, situado en la Molina, Lima, tiene como meta la educación a las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las hermanas dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda una educación católica desde el diseño curricular luz y verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de Los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año dos mil veintitrés para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos nueve ocho siete once ocho cinco cero nueve y cuatro veintiséis treinta y tres noventa. Colegio Santo Tomás de Aquino ciento treinta y un años formando valores cristianos. Muy bien, estos son todos nuestros oficiadores del día de hoy, pero si ustedes nos quieren ayudar, siempre es muy valorada su ayuda. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que está en pantalla y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. No toma mucho tiempo, son realmente segundos y ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Y a los peruanos que están en el exterior, como siempre, recomendarles utilizar el Paypal para Radio Santa Rosa y ayudarnos con su donación, que esto hace que el radio pueda seguir viviendo gracias a ustedes. Muy bien, a ver, hoy día vamos a hablar de política, más adelante vamos a estar con el abogado, experto en derecho constitucional y también militante de acción popular, el señor Pedro Morales, pero antes vamos a hablar de lo que ha pasado ayer en el Congreso, una jornada realmente para el olvido, pero con varias aristas que hay que explorar. Lo primero de la mañana fue el intento frustrado de censurar a la congresista Digna Calle como miembro de la mesa directiva. La congresista Digna Calle es del partido Podemos, ha militado en ese partido, es invitada de ese partido en ese momento, su esposo sí, es parte de CEN de Podemos, y Podemos tenía, después ha ido variando, una representación parlamentaria que llegó al poder con seis congresistas. Y fue variando su situación, y creo que ahora de nuevo tiene seis congresistas para no perder, aunque creo que hay uno que ha renunciado, pero en fin. El asunto es este. La señora Digna Calle presentó, ya en la legislatura pasada, un proyecto de reforma constitucional para que, calcando, porque es idéntico, la primera disposición transitoria de la actual constitución que se apruebe en el año 2000, calcando el mismo modelo, se llegue a un acuerdo parlamentario por el cual se convocan a nuevas elecciones. Ese es su punto de vista, que yo comparto además, de hecho sea de paso, pero podría no compartirlo. Ella considera que la crisis política que atraviesa el Perú merece que volvamos a votar por presidente y por parlamento. Para eso se necesitan 66 votos en el Congreso y un referendo. Es evidente que la derecha, que supuestamente está luchando por derrocar a Pedro Castillo, no aprueba esa iniciativa, porque no aprueba irse. Y la señora Digna Calle ha sido muy vocal en esto y ha dicho lo que nosotros decimos todos los días, que en el Congreso hay personas que tienen prontuario. Ah, pero por supuesto que las hay. Mire, hay dos suspendidos, uno por violación, que ojo, fue el presidente de la Comisión para Elegir Defensor del Pueblo. Ese está suspendido por ahora, porque el Poder Judicial no avanza con este caso, es un caso de violación, donde las pruebas son contundentes contra él. Bueno, muy bien. Y el otro es un sentenciado, el señor Elera, que ahora es prófugo de la justicia, pero que aparece en la Comisión de Ética. No dijo los nombres, pero está clarísimo que los casos están ahí. Y no son los únicos, y no son los únicos, que tienen problemas, por decirlo de alguna manera, con la justicia. La moción que se presenta contra ella se origina en un programa de televisión de Willax, en el cual enseñan las imágenes, que evidentemente ha tomado un vecino, de la llegada del ministro del interior. Y obviamente el ministro del interior no llegó de noche, ¿no es cierto? Llegó una moto, llegó con una comitiva. Fue una cosa bastante grotesca, como para que cualquier vecino se diera cuenta de que algo estaba pasando en la cuadra, ¿no? Y el programa asumía una serie de cosas que no son verdaderas. Las asumía, pero no eran verdaderas. La querían censurar por reunirse con un ministro. Que si se hubiera reunido con un ministro en su casa, o en la punta del cerro, es su derecho. Puede hacerlo. Como lo hacen los miembros de la bancada de, no sé, Fuerza Popular, con Keiko Fukimori, o cuando llaman a un ex ministro, un ex congresista, o cualquier persona con la que quieran hablar. Hablar no es pactar. Y como les decía ayer, hablan las personas, gruñan los animales. Entonces, nosotros, nuestra forma civilizada de entender lo que quiere el otro, es escuchando y hablando. No estamos de acuerdo, pero escuchamos, ¿no? Y queremos escuchar, y normalmente pedimos reuniones para escuchar. A ver qué piensa esta persona de lo que yo pretendo hacer. Muy bien. La señora Digna Calle, y así lo ha dicho ayer el almirante Cueto, iba a ser censurada, no por esta supuesta reunión, sino por haber presentado un proyecto de reforma constitucional, y dijo el almirante Cueto, cuento, haberlo impulsado, pues, haber insistido. ¡Qué falta de respeto! ¡Imagínese usted! Pedir que nos vayamos todos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Había que castigarla. Era una sanción a Digna Calle. Y la moción, que está muy mal escrita, habla de esta reunión, por supuesto, pero primero dice que la señora Digna Calle ha insultado, ha ofendido a sus colegas congresistas por decir que hay delincuentes en el Congreso. ¡Es la verdad! ¡Es la pura verdad! ¡No ha dicho nada que no sea cierto! ¿O qué son? El señor que han suspendido por violación y el señor que está prófugo con una sentencia. Bueno, inmediatamente, inmediatamente, pusieron a votación la moción, pero no esperaron ni el suspiro. Ahora ella quería lo mismo, ahí tenían toda la razón. Y se defendió. Y la defensa fue, no sé si la pudiste ver, Abel, pero la verdad es que fue muy graciosa. Porque la señora comenzó a contar quiénes iban a su casa. Y resulta que el presidente del Congreso, el señor Williams, también va a su casa y dice, yo lo he invitado, yo no lo he invitado. ¿Ha ido a reunirse conmigo? No, no ha ido a reunirse conmigo. Pero resulta que el esposo de la señora Dignacay, el señor Espinosa, es un ex congresista del Congreso que acaban de liquidar, de Podemos, miembro del CEN, y además, candidato con un reste. Y Dignacay dijo, nosotros estábamos convencidos de que un reste iba a ganar las elecciones. Y su esposo era el regidor número tres. Y había pedido una reunión con el coordinador parlamentario del Ministerio del Interior. Entonces, era todo lo que quería. Quería conversar con él. Y el coordinador parlamentario llama al ministro y le dice para reunirse con este señor. Si la señora Dignacay, yo estaba haciendo mi maleta porque me iba a viajar esa noche. Con la licencia correspondiente y todo lo demás. Y después dijo el congresista Bazán, el congresista Burgos, todos van a mi casa. Yo vivo con mi esposo, mi esposo se reúne con quien que él quiere y yo me reúno con quien yo quiera. Bueno, se salvó en la votación. Con las justas, ¿ah? La salvó toda la izquierda. La salvó Podemos. Y eso da cuenta de que es bien interesante, pero Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, unidos a APP, no pueden hacer lo que les dan la gana. Creían que podían, pero no pueden. Necesitan de Podemos, necesitan de Somos Perú y en parte necesitan de Acción Popular, que fueron los que salvaron a Ignacay. Porque era un abuso. Era un abuso manifiesto. Pero no se quedaron tranquilos, ¿ah? Reconsideración. Ya la reconsideración también se perdió. Presentada por el congresista Bazán que había ido a su casa. Ayer también apareció el señor Willy Huerta diciendo, yo a la señora no la conozco. Me reunió con su marido y a la señora no la conozco. Con lo cual, toda la denuncia y el escándalo y el tráfico de influencias desapareció. Y les pongo el ejemplo que puse ayer que algunos han resaltado en las redes sociales, pero es cierto. El señor Huón de la misma bancada Podemos era también miembro de la mesa directiva. Exactamente igual. ¿Y qué hizo el señor Huón? Fue a la oficina del señor Silva y grabaron la reunión. Entonces, el contenido de la reunión no lo conocemos. ¿Y qué le pidió? Que contratara a sus asesores como presidente de Corpac, presidente de Napu. O sea, no cualquier puestito, pedía cosas grandes. ¿Le pasó algo al señor Huón? ¿Alguien planteó una moción de censura por tráfico de influencias? Nadie. El problema de Dignacay es haber presentado un proyecto de ley que pone en evidencia a Fuerza Popular, a Renovación y a Avanzapaís sobre sus verdaderas intenciones. Tienen un discurso para el electorado que dice que ellos son los grandes opositores de Pedro Castillo. Sí, claro. Pero a la hora de nos vamos todos ni hablar. Ayer le negaron el permiso al presidente de la república para ir a ver al papa. Al papa. Lo consideraron peligroso. Y se supone que son católicos, ¿no? Es una cosa extraña, la verdad. Yo no entiendo. Si quieren que el presidente se asile, déjenlo irse y viajen, pues. ¿Qué? Y de nuevo vamos a repasar lo que les expliqué ayer y que creo que es importante decir. El presidente de la república, la presidencia de la república es una institución que es permanente. No importa quién la ocupe. Hoy la ocupa Pedro Castillo, mañana no. Pero la política exterior del estado peruano es permanente al margen de quien ocupe ese lugar. Así se construye la civilización. Así se construyen los estados. Y cada presidente pone lo suyo, por supuesto, pero como estado peruano pasar una invitación con la jefa, ¿no es cierto? Con la secretaria general de la Unión Europea y con el Papa es algo que como estado peruano no nos deja bien. Es como si el Congreso tuviese un presidente prisionero. Por capricho, ¿no? Por capricho. Ayer también por capricho, pero no tan por capricho como les voy a explicar ahora. el Congreso decidió declararse en rebeldía contra una resolución judicial. Es un asunto muy serio, muy serio. Es infracción a la Constitución. Y el Congreso entero podría ser procesado por un Congreso siguiente por infracción a la Constitución. si es que escogemos otros partidos o si vamos a escoger los mismos partidos, claro, que se van a jugar entre ellos. Uno no puede rebelarse contra una resolución judicial. Una resolución judicial les ha prohibido seguir adelante con el proceso de elección de defensor del pueblo hasta que no se adecúen a un proceso transparente, que es lo único que se está pidiendo. No se están pidiendo que no se elija defensor del pueblo, es su facultad, sino que el proceso se haga bajo ciertos parámetros de transparencia para elegir a alguien que sepa del tema y que sea neutral políticamente, pero que defienda al pueblo que entre los funcionarios del Estado, ¿no es cierto? Que esa es la función del defensor del pueblo. Bueno, se declararon rebeldía, en rebeldía, y organizaron la votación para en realidad sacar de carrera tres, ese era todo el tema. La señora Beatriz Merina, enterada de estas circunstancias, publicó su carta en Twitter y dijo, yo estoy muy contenta de estar en este concurso, pero no quiero someterme a una votación que considero ilegal e inconstitucional. Si yo estoy postulando al defensor del pueblo para defender la legalidad, no puede proceder una votación ilegal. Pero le dijo el ABC, bueno, sacó cinco votos, igual votaron por ella cuando ella se había retirado. El propósito era humillar a estas personas, realmente faltarles el respeto. ¿Para qué pone su nombre a votación si no tiene los 87 votos? Ni 80, digamos, ¿no? Si no hay un consenso para elegirlos. Castro y Rojas no sacaron más de 40 votos, ninguno de los dos, lejísimos de los 87. ¿Cuál era el apurete ayer? ¿Por qué había que votar esto, desesperadictos? Porque quedan otros tres, pues, y el candidato es García Toma. El candidato de Fuerza Popular, de Renovación, de Avanza País, es Víctor García Toma, que era del APRA. Un buen abogado, por supuesto. Pero ese es el candidato. Entonces, déjense de sonceras y amañen, pues, su concurso como les dé la gana, ¿no es cierto? Pero no nos digan que es un proceso transparente, pues. Lo de ahí es un descarado, ¿no es cierto? Show para decir que había un proceso de selección cuando no había un proceso de selección de nada. Ya tienen su candidato, es Víctor García Toma, ya todos lo sabemos. Lo que no saben es cómo hacer para votar y que no se note porque además el día que voten y saquen los 87 votos, ¿cómo va a asumir el cargo de una persona cuya elección procede de un procedimiento regular que tiene una cautelar del Poder Judicial? Han ido a preguntarle al TC en una contienda de competencia, muy bien, me parece excelente que vayan a preguntarle al TC, a ver qué les dice. De repente les dice oye, ¿saben qué? Mejor en sus procesos, ¿ya? Pero el candidato es Víctor García Toma, no hay, no hay, él ya sabe, todos sabemos, ¿de qué estamos hablando? Apelonazo. ¿Qué más? Han estado ocupadísimos en no hacer nada, porque como ustedes ven, cero balas, bajarse a Digna Calle no funcionó, Consejo de Defensor del Pueblo no funcionó, lo uno que le funcionó es que el presidente no sabe de Perú, bueno, y de ahí tenían que votar una norma muy importante, tenían que derogar un decreto supremo que asalta la derrama magisterial y no alcanzaron los votos, qué vergüenza, esa es la derecha promercado, la que defiende la propiedad privada, así, bueno, perdieron, desaparecieron, no estuvieron, ¿dónde están? en materia económica no sirven para nada tampoco, o sea, discúlpenme, los que dicen no, el Congreso, estos grupos detienen las iniciativas contra la economía que tiene el gobierno, no detienen nada, la norma de tercerización ni siquiera la han tocado, ¿qué están haciendo las empresas defendiéndose judicialmente, ganando amparos? ¿qué va a hacer la derrama defenderse judicialmente? La derrama que agrupa a 300 mil, maestros ¿ah? 300 mil maestros Fernández tendrá 3 mil nosotros tienen 300 mil la diferencia, ¿no? Lo que es magisterial yo puedo entender que es obvio ellos han tramitado esto porque es parte de su proyecto político de asalto a la derrama magisterial eso yo lo puedo entender y que tengan el apoyo pues de Perú libre, ¿no? está muy bien ¿el resto del congreso? un asalto a SUTEP amparado por el poder ejecutivo sin facultades para hacerlo eso tenían que derogarlo de plano en el congreso no alcanzaron los votos qué vergüenza ¿no? realmente qué vergüenza yo creo que están luchando así para tener cero por cierto de aprobación cero o sea ahí van ya ni sus familias cero por ciento ¿qué tal jornada la de ayer? nada bueno hicieron nada bueno una cosita nada nada bueno nada bueno serio pero para ser justos en el ejecutivo las cosas no andan mejor ¿ah? hay varios problemas serios el ministerio de defensa no ha contestado una palabra sobre la negligencia de sus sistemas informáticos para proteger información porque ese es el tema no lo que digan los correos electrónicos sino el estado de indefensión en el que está el estado peruano y la seguridad nacional porque tenemos fuerzas armadas que no son capaces de proteger su propia información eso es una vergüenza y el silencio el silencio no no elimina como dicen el hecho bochornoso además de perseguir a personas inocentes cosa que en sus sistemas de inteligencia deberían estar ocupados en otras cosas en Chile están publicando todo lo que dicen estos correos electrónicos todo lo están publicando acá hay una negligencia dirán no es que también han hankeado en México han hankeado en Chile en Argentina en Perú ya ok pero que han hecho algunos correos están encriptados y no se pueden abrir bien bien por fin algunos la gran mayoría se pueden leer y de acuerdo a la información que está ya ahora sí en la primera plana de la república son ¿cuántos? doscientos ochenta y tres mil correos electrónicos secretos militares del Perú sobre las fuerzas de Chile ¿qué tal? doscientos ochenta y tres mil Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército doscientos ochenta y tres mil correos electrónicos ¿no tienen un sistema que los proteja de hackers? ¿no pueden contratar a sus propios hackers? las cosas no están bien en el Ejecutivo tampoco ¿por qué? hay un asunto que es preocupante si no grave que Yabeco como ustedes saben es una empresa minera de cobre que ha invertido cinco mil quinientos millones de dólares es mucha plata ¿ok? Anglo American es la dueña de que Yabeco es una empresa sudafricana muy importante en el mundo del cobre esto implica la entrada en operación de que Yabeco que iba a ser la próxima semana un punto del PBI para el próximo año es lo más importante que se ha hecho en los últimos diez años en el Perú y recién va a entrar en operación qué suerte para Pedro Castillo él hereda ya la situación prácticamente terminada es una operación que ha tenido un cuidado ambiental notable usa energía eólica para que se hagan una idea es completamente autosustenible el proyecto su impacto ambiental es mínimo todos los permisos todos los estudios de impacto ambiental una semana antes de que empiece la operación todo el gasto hecho un grupo de dirigentes de Islay van a parar a su gobierno y le dicen al presidente que ellos van a entrar en huelga y que van a parar toda la operación entonces el presidente le dice que va a evaluar el tema del agua y entonces de repente no les dan agua entonces si no les dan agua no hay proyecto el agua que toman la devuelven al río purificado o sea no le hacen ningún daño a nadie ojo a nadie el presidente ha dicho que ah bueno voy a evaluar una semana antes de que empiece mire eso se llama extorsión ¿quién va a venir a invertir al Perú? por Dios ¿quién va a venir a invertir al Perú? dos mil quinientos empleos dos mil quinientos empleos entre Moquegua y Arequipa más todos los que se indirectos que son miles de proveedores y de todo lo demás se calcula seis por cada por cada directo entonces es afectada a diez mil familias no les importa el presidente ha dicho que lo va a evaluar todos los permisos ya están dados ¿te van a revertir los permisos? seguridad jurídica cero por eso es que el presidente tiene que irse porque con seis expedientes de corrupción lo primero que uno piensa es claro ¿quién en plata? lo primero que piensa es pues ah claro mira no sé vamos a pensar oye ya invertí ya ya terminé ya estoy listo para exportar la próxima semana arrancan las exportaciones de pobres ah no sea mira este lo voy a pensar un poco ¿no? no me queda claro ya ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso es una república bananera pues eso es cualquier cosa eso es lo que está pasando ahora yo creo que estoy absolutamente segura ¿no? que van a operar y van a exportar la próxima semana de eso estoy clarísima pero son las formas ¿no? basta con levantar esa bandera de la sospecha y la duda para que tú afectes cualquier decisión de inversión en el Perú si yo estoy a punto de hacer una inversión en el Perú porque creo que bueno este presidente es un incompetente y está encauzado por varias raterías pero en mi negocio no tiene nada que decir bueno de repente hago la inversión pero si veo esto digo no ni hablar no ni hablar esta gente es de lo peor tú terminas tu inversión gastas 5.500 millones de dólares y dices ¿sabes qué? te voy a cerrar el cañito ¿ya? y no te voy a dar agua ¿por qué? ¿por qué no? necesito un poquito de agua para mi pero no realmente y lo que ha hecho la gente de Islay contra el desarrollo del sur es de pavor de verdad es un pavor lo que han hecho yo creo que han hecho bien está bien pues ya pararon te amaría hace años que la pararon la pararon está reduciendo la producción de cobre del Perú reduciendo un montón de cosas positivas para el Perú para el Perú para toda la nación peruana ojo no solamente para la zona y ahora quieren parar un proyecto terminado terminado con todo lo que han desarrollado para la zona con todo y el Estado les va a pagar el lucro cesante los va a indemnizar supongo ¿no? usted tú haces esa barbaridad ojo estas compañías tienen seguros muy grandes y el Estado peruano está obligado ante el CIADI a pagar todas las barbaridades que hace a estas compañías no se les roba sino más ojo les aviso por si acaso los que quieren desconocer contratos ya cada día son menos porque creo que ya entienden un poquito más de derecho internacional a estas compañías tú no las robas las puedes robar por un tiempo pero después vas a tener que pagar hasta el último centavo entonces déjense eso o sea es como lo de la ¿se acuerdan? la renegociación de la camisea bueno no se puede pues tienes que pagar ya entonces esperemos que esta pataleta por el agua que ya beco se acabe rapidito ¿no? porque huele huele hasta acá a extorsión a eso huele muy bien ya estamos en comunicación con el señor Pedro Morales vamos a ir a la pausa rapidito y regresamos así es Rosa María un tema que quizá tras la pausa lo puedas tocar es el nombramiento del nuevo procurador de la república que ha causado preocupación vamos a la pausa vamos a la al toque lo tratamos porque es bien sencillo ¿no? sí han nombrado del procurador general del estado peruano que es el abogado del estado el que tiene que defender al estado a un señor que se llama Javier León que de acuerdo a José Hugás es un abogado que intercedía por el lunarejo o sea han contratado al abogado de un narco ah qué lindo qué lindo de verdad esto es como en el congreso que han nombrado de jefe de seguridad a uno de los implicados en la matanza de putis entonces el ejecutivo dijo nosotros no nos quedamos atrás ahora nuestro abogado es el abogado del lunarejo esa para que veas caramba tal para cual por eso es que se tienen que ir todos pues uno nombra al abogado del lunarejo el otro nombra al de la matanza de putis y a qué nos queda de verdad qué nos queda por el amor de Dios paciencia vamos a la pausa y volvemos vamos a la pausa y retornamos adelante de medios de comunicación continuamos con a pensar más a través de las emisoras de sodón con la sociedad dominica de medios de comunicación y las emisoras amigas que están transmitiendo en este y en otros horarios este programa se repite quiero hacerles recordar que el próximo 15 de octubre estamos de aniversario estamos cumpliendo 65 años al aire y que esta radio vive de las actividades que realiza y una de las actividades que realiza es nuestra rifa que va a ser el próximo viernes si usted quiere ayudarnos puede este ir a la gente de BSP y allí compra un ticket por 5 soles ahí está en pantalla el número de de cuenta le toma foto a ese voucher y lo envía al teléfono que también tenemos en pantalla que acá siempre repetimos constantemente y usted nos está ayudando a sostener nuestra emisora para nuestros amigos que nos quieren ayudar del extranjero tenemos a través de la página web el sistema Paypal y allí hacen sus depósitos le estamos muy agradecidos a muchas personas que este siempre constantemente nos ayudan muy bien ya estamos con Rosa María adelante Rosa María por favor y al final del programa vamos a dejar un espacito porque mañana sale el señor de los milagros de nuevo después de dos años Abel sabe mucho mucho de esto y nos va a contar un poquito de cuáles son las actividades de mañana y van a ser cuáles son los recorridos que han cambiado un poquito también pero bueno ahora vamos a conversar con el señor Pedro Morales que nos está esperando él es abogado constitucional se dedica al derecho constitucional pero queríamos hablar en primer término de Acción Popular de su análisis sobre qué pasó con Acción Popular en esta elección regional municipal gracias por estar con nosotros buenos días Rosa María un placer siempre conversar contigo y sobre todo en una fecha tan especial como el día de hoy que se conmemora un año más del natalicio del presidente Fernando Belagunde y justamente hoy día pues es cuanto más extrañamos hombres como el presidente Belagunde con el presidente Paniagua donde el partido tenía un rumbo hoy el partido vive una severa crisis institucional primero por acción de algunos militantes o mala acción de algunos militantes y omisión de muchos otros como como mi caso y además también por mucha responsabilidad Rosa María del Jurado Nacional de Elecciones el rock del Jurado Nacional de Elecciones hace más de siete años que no inscribe una dirigencia formalmente dentro del partido entonces el partido Rosa María es como una empresa sin gerentes y sin directorio y una empresa sin gerentes y sin directorio no funciona es por eso que hablábamos hace algunas semanas de los fondos públicos que se entregaban a los partidos acción popular habiendo sido la mayoría en el congreso pasado no ha cobrado ni un sol y este periodo tampoco entonces acción popular vive una crisis primero por yo creo dejadez del Jurado Nacional de Elecciones donde no reconoce a ningún dirigente que podría ser del mundo el águila podría ser el señor Julio Chávez pero hoy día no lo son entonces ninguno podría y yo he preguntado esto muchas veces y nunca he entendido jurídicamente por qué cuál es el obstáculo se hace una asamblea se nombra una comisión electoral la comisión electoral hace un proceso electoral ¿cuál es el problema? el problema el problema es que los perdedores no reconocen los resultados y al no reconocer los resultados se van al Jurado Nacional de Elecciones y reclaman presentan sus amparos presentan sus medidas cautelares y entonces mientras no se resuelva ese entrampe judicial el Jurado Nacional de Elecciones tampoco reconoce los dirigentes claro pero un amparo un amparo usted sabe puede durar yo tengo uno que ya viene durando nueve años así es entonces es ahí donde administrativamente el jurado debería resolver y el jurado no resuelve o sea desde el mundo del águila que fue congresista hijo ¿no? que estamos hablando 2015 más o menos no reconocen diligencia hasta el día de hoy entonces es muy complicada la situación y esto además se agudiza estimada Rosa María con la mala actuación la pésime deplorable que tienen los congresistas o un determinado grupo de congresistas que hoy día no representa que se ha alejado totalmente de la línea del partido que se ha alejado de los ejemplos de Fernando de la Hunde ¿no? y que hoy día pues cursan una acusación constitucional en la subcomisión de acusaciones constitucionales por los supuestos delitos o ya incluso dichos de una colaboración eficaz en actos pues que que van contra la constitución se les acusa de ser parte de una organización criminal y ser funcional a los intereses de esta organización criminal dentro del congreso en tráfico de influencias manifiesto es decir hay un intercambio de favores obras públicas nombramientos etcétera a cambio de apoyo venta del voto para proteger a la organización criminal esa es la acusación en cuatro brochazos ¿no? es mucho más complicado que eso pero de eso hablan los colaboradores eficaces o sea tanto Bruno Pacheco como Carlin López han dicho que los niños si existen y Bruno Pacheco ha dicho que son más todavía entonces ¿qué pasó ahí? ¿por qué pudieron si es que tal hipótesis se verifica en un proceso ¿cómo pudieron captar a estas personas? Sí Rosa María no solamente los delitos que tú has mencionado sino también colisión agravada cohecho pasivo y la república el diario de la república sacó un informe muy interesante Rosa María donde hacía seguimiento a cada uno de los congresistas y señalaba que muchos funcionarios que estos congresistas trajeron de provincia a los tres cuatro meses terminando terminaron teniendo cargos expectantes en los ministerios justamente donde ellos habrían tenido en gerencia donde se también tipificaría el tráfico de influencias ¿cómo llegaron ellos ahí? llegaron pues a través de la votación interna que tiene el partido y a través del partido obviamente y a través del voto popular sin embargo todo pues no es brillante dentro de un proceso electoral no sabemos finalmente a quién estamos eligiendo hasta que les das el poder el poder cambia a mucha gente ahora todos ellos han sido militantes del partido en su mayoría no han tenido procesos son personas que han estado siempre actuando limpios pero el poder corrompe tú sabes Rosa María que cuando no estás preparado en política cuando te llega de golpe un cargo tan importante y tienes el poder en las manos pues a veces muchas veces lo utilizas ahora yo tengo la sensación a veces en acción popular que ustedes no se conocen entre ustedes o sea de verdad el que salió número uno en Lima mucha gente me decía que no lo conocía yo ni lescano no conocía el número uno de la lista de acción popular para Lima por ejemplo el problema y el problema Rosa María es muy sencillo mira nosotros planteábamos cuando yo era asesor de la bancada de acción popular y además el congresista Víctor Andrés García Belahunde era vocero de la bancada se planteó un proyecto de ley que te decía para que tú postules a la presidencia de la república y al congreso deberías tener mínimo cinco años en un partido militando en un partido si quieres los gobiernos subnacionales regionales o local cuatro años eso nunca se aprobó y entonces pues tú puedes que personas con un año de antigüedad puedan postular entonces si tú tienes un año nada más en un partido quien te conoce si tienes una base a nivel nacional con más de doscientos mil militantes quien te conoce no te van a conocer lo cual no quiere decir que sean malas o buenas personas simplemente que no hacen vida partidaria que no fortalecen los partidos políticos que es lo que se busca o se buscaba con las reformas ¿no? Ahora en el caso de acción popular efectivamente ustedes señalan que tienen un padrón de más de doscientos mil militantes pero el problema es que a la hora que llaman a elecciones internas no va a votar ni el cuatro por ciento o sea en realidad la participación necesita un jubileo y una reinscripción porque no son doscientos mil dejaron de serlo hace mucho tiempo probablemente sí totalmente de acuerdo Rosa María se necesita una reestructuración y además un sinceramiento del padrón y una como como explicar una coladera de la gente que sí quiere estar en el partido y la gente que se ha metido solamente porque tenías alguna opción electoral no es por un lado pero además el tema pasa Rosa María porque acción popular cada vez que ha ido a elecciones internas lleva más o menos treinta mil militantes yo me acuerdo que el partido morado decía nosotros hemos llevado el que sesenta por ciento claro eran cuatro mil llevaban dos mil nosotros de doscientos mil llevamos treinta mil que no es poca cosa y creo que es poca cosa claro que no además esa cantidad de militantes que acudían a las urnas sin embargo eso no quiere decir que el partido no esté en crisis que no se tenga que fortalecer el partido por ello somos hoy día el único partido que queda desgraciadamente Rosa María en el aspecto político nacional de un partido con tradición entonces de los antiguos digamos es el único que queda ahora en el caso de Merino qué tanto daño les hizo porque parecía que no les había hecho ninguno dado que en las elecciones de abril del año pasado sacaron una buena bancada casi del mismo tamaño que la anterior entonces uno dijo bueno el público los ha perdonado pero en esta elección parece que recordaron todo y simplemente desaparecieron cierto es que no han tenido candidato en Lima y eso resta muchísimo en el arrastre de las distritales pero comparado con la elección anterior es una debacle sí definitivamente es una derrota muy dura para el partido Rosa María pero tú muy bien lo has dicho yo creo que el tema Merino estaba ya un poco más superado de hecho hay un factor todavía de la población que entiende y echa la culpa ¿no? al suceso político que pasó con el presidente Merino pero en gran parte Rosa María yo que he apoyado algunos candidatos en diferentes distritos de Lima el problema era los niños saquen a los niños saquen al escano yo puedo hablar de la realidad de Lima en Lima de cinco congresistas que pasamos después de Merino pasamos hoy día a dos y eso es con la candidatura de Johnny Lescano y hoy día también Lima te reclamaba voten al escano voten a los niños y es la factura que nos ha pasado más allá obviamente de los errores internos que ha cometido el partido al no inscribir candidato a Lima al inscribir el 40% de candidaturas hemos ido con 20 candidaturas de 42 entonces todo eso nos ha pasado pero la la lampa ha sido castigada creo yo en Lima además porque la población nos ha visto como un partido que está sosteniendo un gobierno con serios indicios de corrupción pegados a la izquierda lo cual nunca ha sido acción popular pero de otro lado también tiene la gestión de María del Carmen Alba que bueno ha sido una gestión muy cuestionada y además se dedicó a hacerle homenajes a Merino uno tras otro reivindicando a Merino haciendo una galería poniéndolo poniéndole cuadro es decir y siendo una persona que en su actitud pues este no es precisamente la flor de la canela ¿no? o sea es muy dura es dura es rígida golpea fuerte esa imagen esa imagen tampoco ha gustado entonces ¿usted también cree que eso ha sido parte del problema? Sí definitivamente Rosa María hay un sector de la población que como te digo todavía no olvida lo de Merino y también añade lo de María del Carmen Alba pero en su mayoría ha sido en Lima al menos Johnny Lescano y los niños ahora si analizamos los resultados de Rosa María de las últimas votaciones la izquierda ha sido el gran perdedor o sea Lima ha votado por López Aliaga que es contradictorio a Pedro Castillo y eso quiere decir que la defensa más allá que nos guste o no de cómo lo ha hecho María del Carmen Alba del Congreso hacia el Ejecutivo es esa votación reflejada o sea yo creo Lima Lima no es una plaza de la izquierda nunca lo ha sido nunca lo ha sido ya entre entre un resti que no me van a decir pues que es de izquierda no es un militar en retiro que es de izquierda va a tener eso y López Aliaga tienen el 50% de la votación y Forza tampoco es una personalidad de izquierda entonces y la señora del Frente Esperanza tampoco entonces sí Lima se ha derechizado eso está claro pero hay que decir algo pero un libro ha sacado un poquito más de alcaldías que fuerza popular y que acción popular a nivel nacional entiendo que no Rosa María Acción Popular está abordando las 60 alcaldías entre distritos y 3 o 4 provincias están peleando con Perú Libre porque ese es el estándar de Perú Libre también estamos peleando la baja pero lo bueno es Rosa María que Acción Popular pues tiene militantes a nivel nacional es un partido con 65 años entonces de peores situaciones hemos salido acuérdate que el 95 fuimos el primer partido que volvió a apuntar las firmas y se reincluyó cuando las firmas eran mucho más altas que ahora entonces hay historia y hay buenos militantes que sí quieren reflotar el partido pero para eso primero tenemos que limpiar la casa yo creo que el primer paso es empezar a sacar a los niños el tema de los niños ha sido entonces para ustedes su evaluación lo más crítico en Lima y claro porque digamos si Acción Popular tuviera una posición una posición de partido de apoyo al gobierno no habría ningún problema pero no tiene una posición de partido ¿cuál es la posición de Acción Popular? el problema estimada Rosa María es que no tenemos una posición orgánica una posición institucional porque no tenemos dirigencia entonces ¿quién pone la línea? o sea la pone los líderes visibles del partido y cada quien sigue a cada líder y cada quien hace lo que quiere por eso los últimos congresos Acción Popular por ejemplo institucionalmente mediante el político decidió vacar a Vizcarra hubieron congresistas que se fueron de esa línea apoyaron no apoyaron la vacancia de Vizcarra y terminaron en la mesa directiva del congreso consagrado que alimenta para ellos no creo porque hoy día la población también como analizamos hace un momento el tema de Merit no está superado se entendió que para mucha gente no señor Pedro Morales no está superado si esa es la lectura que tienen en Acción Popular se entiende porque les va mal no está superado en alguna medida estimada Rosa María el problema está superado para los actuales congresistas que sí tienen mucho interés en constitucionalizar un acto que fue un acto de sedición en esa medida sí o sea Renovación Avanza y Fuerza Popular apoyan a Merino eso está clarísimo pero son los partidos estimada Rosa María más allá de estar de acuerdo no estamos haciendo el análisis que son los partidos que han recibido el apoyo popular entonces no necesariamente ojo no necesariamente porque en realidad le voy a explicar lo que yo veo de las elecciones de Lima por lo menos hubo más ausentes que votantes por Rafael López Aliaga de acuerdo lo que hay es una crisis política la gente está harta y el que gana el que gana es como ya digamos ya no estamos en la liga mayor de la política sino estamos en la Copa Perú o sea el que gana es el rey del input entonces siempre es el rey de los enanos se siente gigante pero sigue siendo el rey de los enanos y desgraciadamente en la política peruana hoy en día Rosa María justo recordamos el presidente Belaunde hoy en día hay una crisis de ética y de valores en la política o sea estamos pues en una pandemia no una pandemia de ética y moral pandemia política y además que los últimos las últimas elecciones al menos donde yo he participado como candidato al congreso la ausencia de la ciudadanía al voto ha sido grande acuérdate que en la complementaria la gente prefirió irse a la playa de vacaciones antes que votar y luego hubo pandemia que tampoco fue a votar hoy día sin excusa también entonces hay una hay un desgano de la población en elegir a las autoridades y desgraciadamente pues el resultado lo pagamos todos ¿no? pero mire o sea mire lo que ha pasado ayer en el congreso es que no le han achuntado a una y la gente se molesta pues porque ya este ¿para qué se reúnen? para votar a Dignacalle Dignacalle no ha hecho nada incorrecto ya todos lo sabemos después salvan una pantomima con la defensoría del pueblo cuando no podían votar porque se han revelado contra un mandato judicial ¿por qué? porque la pantomima busca poner un candidato que ya tiene tienen que votar para derogar el decreto supremo de la derrama no alcanzan los votos y alcanzan los votos para que el presidente no vaya a ver al papa dios mío y luego nos enteramos que nombran de jefe de seguridad al mayor que estuvo ahora ya es comandante en la matanza de putis entonces bueno pues ¿qué le puedo decir? bueno el congreso va rumbo al 0% de aceptación todos los periodos parlamentarios Rosa María terminan desgastados y a veces este ha sido el peor congreso pero llega uno nuevo y siempre se puede imaginar terminan el problema es que este tiene un año y no hay un solo proyecto de ley Rosa María que tenga que ver con el tema económico la reactivación económica trabajo educación y salud que eran temas importantes post pandemia que supuestamente entraban los congresistas y el ejecutivo a empezar a trabajar se suponía que venía una derecha liberal que iba a promover el libre mercado y no pueden proteger la propiedad privada en la derrama es impresionante no han podido derogar el decreto supremo contra la tercidización que es una barbaridad y que se está peleando ahorita a nivel constitucional o sea ni siquiera han ofrecido al supuesto mercado que protege la adecuada protección no han sacado una norma una norma de interés hay una una crisis política muy acentuada Rosa María que no permite pues que el que el Perú avance y que no hay leyes a favor de la población que el Congreso no se dedique a una real fiscalización con seriedad porque este tema de las vacancias por incapacidad moral pues está muy manoseada vemos que no tiene sustento tampoco alcanzan los votos y el ejecutivo se encarga de nombrar personas que no cumplen en los requisitos que tienen antecedentes penales judiciales lo peor de lo peor hoy día tenemos gobernando ¿y qué pasa? ¿qué piensa del proyecto adelantar elecciones? yo creo que es una salida viable constitucional donde el Congreso además tiene la última palabra Rosa María o la única palabra en el año 2000 Fujimori renuncia por fax no le aceptan el Congreso lo vaca y el Congreso de modo propio decide hacer una reforma constitucional bajarse el periodo parlamentario y se terminó con una crisis política de 10 años y tuvimos del 2019 tranquilamente periodos nos guste o no periodos democráticos entonces yo creo que para llegar a una reestructuración política para terminar esta crisis donde no hayan ni ganadores ni perdedores tienen que irse todos el Congreso entender que tienen que hacer la reforma constitucional de adelanto a elecciones y empezaríamos de cero obviamente acompañado en ese tiempo que va a haber las elecciones que serán un año de un paquete de reformas políticas y electorales necesitan la mejora de la representación parlamentaria si no estamos hablando de cambiar mocos por babas y eso nos va a traer problemas ahora mire usted lo que ha pasado con la bicameralidad se aprobó con más de 66 votos no llegó a los 87 hay una reconsideración pendiente que todavía no se vota hasta ahora no se vota la reconsideración supongo que quieren encontrar los 87 votos pienso de buena fe pero si votan los 66 podríamos ir a un referéndum el congreso no quiere votar no quiere la bicameralidad que supuestamente la mayoría del congreso si quería que ha pasado ahí yo creo que el congreso si quiere la bicameralidad pero asegurando la reelección de los actuales y eso es lo que la congreso no quiere entonces tienen miedo de aprobarla tal cual está porque la población se va a ir encima y le va a decir oye yo a ti no te quiero mira la aprobación que tienes yo no quiero que regreses aprueba la bicameralidad pero poniendo ahí un un párrafo pero eso yo creo que eso se puede trabajar haciendo docencia política que era lo que los partidos antes hacían explicando a la población por qué la reelección parlamentaria si es positiva es positiva porque necesita gente con experiencia y se nota que estos no la tienen y además porque eso hay que decirlo el pueblo castiga muy fuerte esa es la belleza de la democracia cambiamos a los gobiernos que no nos gustan y el tiempo es la belleza de la democracia entonces no te gusta no votes por él así es Rosa María y entender que en ese espectro tienen que estar los partidos políticos tradicionales porque si bien es cierto la población tiene el poder del voto y castiguen las urnas a los que se portan mal qué pasa con estos partidos embrionarios que aparecen en elecciones terminan sus periodos y a quién le reclamas no tienes a quién reclamar la acción popular más que bien hoy día ha recibido el castigo a la población en las urnas pero tienes un partido a quién reclamar y hay personas que van a dar la cara entonces de eso se trata de fortalecer los partidos para fortalecer la democracia y para que la política empiece a mejorar ¿no? claro cómo fortalecer los partidos porque la piedra angular de todo nuestro problema político está en los partidos políticos sin partidos es imposible democracia porque los partidos canalizan ¿no es cierto? el sentir popular pero lamentablemente no tenemos partidos pues en el Perú el partido más antiguo tiene problemas de organización de reconocimiento de elecciones etc los demás partidos son casi franquicias alguien que va a votar y los demás que se le ¿no? alguien que quiere ser candidato y se arma una estructura alrededor de ese que quiere ser candidato y que junta a otros más ¿cómo hacemos para fortalecer partidos políticos? yo creo que el primer paso Rosa María como comentábamos era que el jurado nacional de elecciones entienda que tiene un registro es un registro no es el dueño del partido ni el juez del partido ni quien te ponga las políticas ni quien decida por ti ni quien decida tus elecciones ni tus dirigencias ni tus militantes es más ellos deciden cuando abren o no la reinscripción la reinscripción de nuevos militantes o sea ellos son dueños y señores de los partidos políticos ya pasó con el PPC que hicieron lo mismo que hicieron con nosotros ya pasó con el APRA que hicieron lo mismo que hicieron con nosotros por eso yo te decía con mucha esperanza que tenemos 60 alcaldías puede ser poco pero eso permite la vigencia del partido si fuera por el jurado con las trabas que ha puesto estaremos fuera entonces yo creo que el primer paso Rosa María es que el jurado ayude sea un acompañante en los partidos políticos y entienda que sin estos el Perú no va a fortalecer su liderazgo y desde el punto de vista legislativo la ley de partidos políticos desde el 2003 ha tenido varias modificaciones enmiendas constitucionales pero es un documento que en algunos momentos parece que sobre regula y en otros parece que no regula nada entonces ¿qué cambios habría que hacerle a la ley de partidos y movimientos políticos? bueno el otro tema son los movimientos regionales así es salen a competir y yo creo que desestructuran a los partidos nacionales yo fui yo fui asesor de la comisión de constitución del congreso Rosa María por muchos años y en todos esos años lo que se buscaba era que la población vaya a votar y que además los representantes sean de partidos políticos nacionales porque había a nivel nacional de partidos locales que eran chiquititos de partidos regionales un poco más grandes donde salió el señor Cerró y los partidos nacionales que ya nadie les daba les daba ola y que muchas veces estos partidos nacionales iban en alianza con todos los movimientos regionales y locales que habían entonces cada uno tenía su cuota de poder llegaban al congreso de la república y decían yo no soy militante acá yo soy del movimiento yo tengo mi propio movimiento siempre te lo han dicho propio liderazgo yo estoy acá por mi movimiento entonces no ayudaban al fortalecimiento de partidos entonces yo creo que una de las reformas importantes debe ser que todos vayamos suena un poco autoritario pero yo creo que es la salida que todo aquel que quiera llegar a un cargo público sea a través de un partido nacional esto también obliga a los partidos nacionales a tener sus bases a tener su militar así es porque es como si viviéramos en dos realidades es decir el partido nacional es el único que puede entrar en la pelea por el congreso y el ejecutivo y para regiones y municipalidades todos los movimientos regionales entonces tenemos dos realidades políticas muy diversas y ahí se le saca la vuelta a Rosa María porque en esta elección nacional entran igual todos los partidos o todos los movimientos regionales y locales en alianza con los partidos o con algunos entonces son alianzas precarias ¿no? porque duran poco y a veces no duran nada nos contaba Richard Arce por ejemplo que él tenía su movimiento local y quiso inscribirlo en un partido nacional lo afilia Somos Perú y luego Somos Perú no inscribe su lista para Purimac traición absoluta y estaba atado de manos no podía hacer nada nunca más me afilo a un partido nacional para afuera lo sacamos del partido lo desafiliamos y ahora postulamos solos nunca más porque te mienten o sea te hace no hay confianza en esa relación claro pero es tal a Richard Arce además que a quien lo conozco y le tengo una gran admiración que él llega por el partido de Verónica claro y Verónica desaparece hoy día entonces ¿qué fortaleció? no fortaleció nada finalmente él siendo un buen político yo creo que más allá de las posiciones políticas un buen congresista pero que no fortaleció nada le ayudó a fortalecer claro pero fortaleció su movimiento regional y dijo bueno me voy a un partido nacional que es lo que debería hacer y a la hora de la hora no lo inscribe y al no inscribirlo bueno Somos Perú no ganó tampoco Purimac pero al no inscribirlo lo dejan fuera de juego entonces a los movimientos regionales les cuesta mucho sentarse a conversar con partidos nacionales porque no quieren asumir tampoco la mochila grande del partido nacional ¿por qué ellos van a tener que asumir los problemas del partido nacional? es que ahí está justamente el problema Rosa María que no deberían haber estas alianzas sino que deberían haber los partidos nacionales que participan en las elecciones hacer la política convencer y ya no pues hacer justo estas alianzas que como tú bien dices son muchas veces precarias por partidos combis nada más que te llevan a la elección y desaparecen entonces yo creo que sí coincidimos en que ese es el gran problema ¿no? ahora tengo una pregunta difícil porque usted también es abogado y ve derecho constitucional ¿cuál es la línea de acción popular? ¿no? bueno es o sea ¿qué tienen en común Johnny Lescano y María Carmen Galva? no mira históricamente estimada Rosa María la línea de acción popular es la línea que ha marcado Fernando Belagún de Eterri que ha seguido Valentín Baniagua y que los acciopopulistas como yo con más de 18 años con tradición familiar desde mi padre mi abuelo que son dirigentes han seguido siempre Johnny Lescano es un militante por decirlo relativamente nuevo María del Carmen viene de fundadores del partido entonces yo no sé quién en su casa ha respirado más acciopopulismo y quién más conoce un poco más la línea tradicional o histórica del partido pero mire yo he entrevistado muchas veces a su padre en el pasado cuando era congresista y él tenía una línea más bien de izquierda era bien izquierdista para ser de acción popular y justamente eso eso habría que analizar y además cabe en el porque de chico recuerdo las entrevistas Rosa María pero son las realidades que viven cada región o sea nosotros yo ya veo de Lima una perspectiva diferente a lo que se en Junín en Junín de repente pues tú ves que la minería actúa pero no llega el dinero hacia la gente que necesita en Lima tú ves que la minería es importante porque te genera recursos y debe trabajar entonces si tú vienes o vienes a Lima representando una necesidad yo creo que pues tienes que acomodarte la necesidad de la población que te represente entonces hay regiones pues como te decía por eso yo hacía hincapié en el análisis solo en Lima hay regiones pues que te invitan un poco irte a la izquierda y otras a la derecha pero la línea del partido siempre ha sido una línea de centro adelante la línea siempre ha sido adelante pero eso no es nada pues y ese es el problema pues que reclutan y tenemos unos que son pues este que estarían más cómodos creo yo en Perú Libre y otros que estarían más cómodos en renovación lo que pasa es que la María siempre ha sido la economía social de mercado pero una economía social de mercado bien llevada bien regulada o sea no estamos en contra nunca hemos estado en contra de la participación privada de la iniciativa privada jamás entendemos que el Estado solo entra donde es necesario donde la iniciativa privada no entra pero también entendemos que debería haber regulación o en todo caso fortalecer la regulación para que no haya problemas medio ambiente trabajadores etcétera esa es la línea finalmente Rosa María pero nunca vamos a estar en contra de la empresa privada nunca vamos a decir que el Estado intervenga en todo y que el Estado es el papá y nunca vamos a defender un gobierno de izquierda que tiene serios indicios de corrupción no eso está clarísimo pero ay pues Johnny Descano también tiene su línea de izquierda yo peleo tantas veces con Johnny este y fue el candidato presidencial y no le fue mala ojo no le fue mal para lo que para el INIPUT no estuvo tan mal hizo una buena campaña con lo que tenía y arrastró y Johnny Descano le lavó la cara a Merino o sea esa es la verdad lo que Johnny Descano consiguió para Acción Popular es que se olvidaran de que Merino era Acción Popular y les hizo un gran favor a la bancada no se lo han agradecido pero creo que les hizo un gran favor pero Johnny Descano tiene una posición mucho más de izquierda con él Rosa María yo he sido candidato en Lima soy accesitario acá en Lima y él no ha trabajado con las bases del partido o sea él no ha trabajado ni con sus candidatos ni con las bases él quiso ganar solo y perdió solo entonces más allá de lavar la cara del partido de 25 congresistas bajamos a 16 de 5 en Lima bajamos a 2 sacó casi lo mismo que Barnechea entonces el partido yo creo que Johnny Descano no le ha sumado mucho al partido yo pensé que sí porque claro después de Merino yo pensé que iban a sacar 1% pero no no fue tan malo como se sacó lo mismo que Barnechea no está mal después de la crisis no estaba tan mal pero bueno congresistas pues tenías para pasar a una segunda vuelta tranquilamente y eso no se hizo teníamos para aunque sea mantener los 5 en Lima y no se mantuvo se metió 2 entonces yo creo que si haces un análisis profundo no ha ayudado mucho la candidatura de Lescano al partido yo creo que usted está en el centro derecha de Acción Popular en esta conversación ya inmediatamente uno los comienza a colocar en el más cerca de Maricarve Galva creo yo adelante yo estoy adelante como bien decía adelante solo adelante bueno muchísimas gracias por estar esta mañana creo que compartimos mucho de su análisis y lo vamos a seguir invitando para hablar de los aspectos constitucionales de la comisión de constitución que bueno todavía no responde lo que tiene que responder ¿no? es tremendo esto del adelanto de elecciones que yo creo que lo van a archivar de todas maneras ¿no? pero ya es que ellos tienen una lectura política real de lo que dice no solamente la calle sino la población deberían pues aprobar de una vez y entender que es la única solución a la crisis que ya tenemos es la única pero no lo venga siguen hablando de vacancias y cosas así que son francamente un disparate primero no tienen los votos y segundo la constitución no diseñó un procedimiento revocatorio del mandato presidencial es algo que deberían haber aprendido ya en el congreso muy bien muchas gracias muchas gracias a Pedro Morales Rosa María sí pregunta hay una pregunta acá para el señor Morales ¿han pensado refundar Acción Popular? porque eso es lo que está diciendo acá la opinión pública ¿refundar el partido? no refundar refundar no lo que es reformar reorganizar y quedarnos que se vayan todos los que no están en la línea del partido y que se queden solamente los verdaderos militantes que sí quieren trabajar por el partido y que entiendan cuál es la línea velaundista ¿no? el Perú como doctrina claro pero eso implica hacer pues un jubileo ¿no? una reinscripción primero o filtrar ¿no? filtrar sí eso es eso es y eso es creo que a lo que vamos a llegar finalmente pero eso no se puede hacer si el jurado no reconoce a la dirigencia a una dirigencia la que sea aunque sea una dirigencia de tres años o cuatro para reorganizar y de ahí relanzar así es Rosa María muy bien muy bien muchísimas gracias por haber estado con nosotros me estoy reservando unos minutos finales a ver para hablar del señor de los milagros por eso estamos terminando la entrevista un poquito antes gracias por estar con nosotros y Abel gracias y Abel quería que nos cuentes un poquito qué va a pasar mañana todos los medios han estado de la mañana con la noticia porque no es un hecho digamos que ocurra todos los años porque justamente en los últimos dos años el señor de los milagros no ha podido salir por la pandemia y es como que estos acontecimientos que están marcando para nosotros en nuestra vida cotidiana el final de la pandemia que el señor de los milagros salga significa que ya no hay pandemia o sea es como yo el sábado entré a UOL sin mascarilla y nadie me pidió mi carnet de vacunación y mi sensación fue se acabó la pandemia entonces este encuentro nuevo es un nuevo encuentro del señor de los milagros cuéntanos mañana qué va a pasar a las doce sale el señor hay mucha expectativa por el día de mañana pues el año pasado los fieles pudieron ver al señor de los milagros Rafa María lo veían pasando delante del del portón lo veían de cerca pero no había procesión este año nuevamente el señor sale a las calles mañana a las doce del mediodía se va a abrir el portón del monasterio de las Nazarenas todo el complejo es el el monasterio de las Nazarenas el templo es el santuario ya y la parte la parte del portón queda más para el otro lado para el de la Tacna es el monasterio donde pasa el señor todo el año bajo el cuidado de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas mañana a las doce en punto del mediodía al repique de las campanas las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas entregan prácticamente a la ciudad la imagen del señor de los milagros es un acto muy bonito porque tú sabes que ellas son de clausura pero es el día que salen a entregar la imagen hasta en la parte esa sala se llama el cuarto de andas ¿no? el cuarto de andas está presente generalmente en el arzobispo de Lima y las altas autoridades de la iglesia y entregan a la hermandad porque la hermandad es la que se encarga de los recorridos procesionales en calle pero dentro del monasterio son los caballeros los patrones de andas los que tienen a cargo la imagen del señor entregan y bueno empieza la procesión la procesión mañana es un recorrido que es corto ya a comparación de los otros recorridos procesionales ¿no? sale de la avenida a la avenida Tacna ¿ya? mirándose allá a la mano derecha me parece que es camina hacia Emancipación ya ok ya ahí está el recorrido para que lo vean Emancipación tienes una cuadrita de Emancipación hasta Jiro Chancay ya y después todo Chancay hasta Conde de Superunda todo Chancay ya hasta Conde de Superunda donde tiene el homenaje principal es en el local de la hermandad del señor de los milagros que queda casi a la espalda del monasterio y luego sube sube por la avenida Tacna hasta este perdón por Conde de Superunda una cuadrita hasta la avenida Tacna y ahí va a ingresar va a ingresar al santuario de Santa Rosa de Lima un ratito va a entrar y bueno ahí va a recibir un homenaje de nuestro querido amigo el padre Luis Enrique que es ahora el el prior del santuario y de ahí sale y obviamente ya va camino al santuario a su santuario ¿no? calculo que aproximadamente según la experiencia del año pasado el señor debe estar llegando a las arenas al templo a las siete de la noche y esto sí porque te cuento cada año yo recuerdo porque este antes era como devoto iba y esto demoraba pues dos horas o tres horas ¿no? pero ahora con la cantidad de personas que suelen ir el primer día ya pues el anda avanza muy lento hay que ir más despacio hay que ir mucho más despacio y ya se ha convertido en un recorrido profesional de cinco o seis horas ¿no? o siete horas general siete o ocho de la noche ¿recomendaciones para que la gente que va a ir hay que llevar mascarilla por ejemplo o no? yo creo que acá tiene que primar la responsabilidad de cada persona claro si yo voy a ir y me voy a parar en una esquina para ver el paso del señor creo que no pero si yo voy a acompañar y voy a acompañar por ejemplo por el girón chancay que es un girón angosto estrecho y voy a estar lado a lado con otras personas es recomendable que sí ¿no? unen el bolsillo por si acaso claro es recomendable es recomendable ahora también las personas mayores mi sugerencia es que vean al señor de un puntito ¿no? así que no se junten con mucha gente porque si bien es cierto como dijo el señor Tedros Adamon de la Organización Mundial de la Salud estamos mirando el final pero no estamos en el final ¿no? así que siempre tener cuidado y para las personas mayores lo que recomienda Abel siempre es ir a buscar un punto donde uno se queda y pasa el señor o sea tener paciencia buscas un punto donde no hay tanta gente te acomodas bien las personas en silla de ruedas en muletas va mucha gente enferma que les lleve una sillita te sientas ahí en la vereda y esperas que pase sobre todo Tacna 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 y emancipación pero en Chancay es muy complejo así es Tacna Tacna es ideal porque es una avenida muy ancha se cierra el tránsito son dos cuatro casi seis carriles entonces te sientas en la zona más lejana si quieres lo vas a ver de todas maneras y lo vas a ver muy bien ahora si usted tiene la suerte de tener un amigo pariente vecino que tenga en un departamento con vista Tacna es ideal ahí las reuniones familiares son ideales yo desde chica lo vi la primera vez que lo vi lo vi desde un balcón y claro es además es una es una mirada muy bonita la verdad impresionante impresionante porque tienes todo el panorama de la avenida Tacna que generalmente está lleno claro lleno y desde ahí puedes tirar los pétalos de rosa siempre tiramos pétalos me acuerdo entonces puedes hacer muchas cosas y además las familias van al centro mañana es sábado va a ir mucha gente entonces hay que tener también un poquito de cuidado con su esposa porque no faltan los ladrones los ladrones de procesión no faltan pero es una es una muy buena noticia Abel y los demás recorridos ya los vamos a ir contando pero este año esa es la única cosa que me ha dado pena no va a pasar por Santo Domingo ¿verdad? así es no no pero va a ir igual al santuario de Santa Rosa mañana esa es nuestra alegría va a entrar sí se dijo mucho del recorrido pero que no porque no venía la plaza de armas se habló tanto de eso pero la verdad y hay una realidad Rosa María si bien es cierto Girón Conde de Superunda está terminado prácticamente pero las calles leyes aledañas no están terminadas Camana no está terminado Camana no está terminado Camana no está terminado yo fui hace tres semanas no está terminado nuestra cuadra ya pero la cuadra que sigue la cuadra que sigue no te imaginas Rosa María si viniera el señor por aquí la cantidad de ancianos que se caerían hay hueco porque hay un montón o sea yo creo que muy prudente y además otra cosa más que se destacó es que se ha puesto piedra y acá va a tener que pensarse muy bien cómo se va a hacer después porque la piedra resbala la piedra resbala y acuérdate que son muchas personas mayores que vienen a las iglesias a la procesión y esas piedras van a hacer que muchos ancianos patinen caigan al piso y eso va a ser terrible vamos a probarla bien yo estoy yendo el lunes un ratito pero vamos a probar bien la piedra que tenemos delante Europa es todo empedrada delante de las iglesias es verdad pero resbala yo he empujado silla de ruedas ahí y resbala ahora han puesto dos tipos de piedra Rosa María la de las aceras son piedras lisas esas no resbalan pero donde eran las pistas esas sí resbalan y cuando viene el invierno con lluvia ahí vamos a tener muchísimos accidentes porque de verdad que está bien pesadito eso entonces yo creo prudente ya hicieron el gasto no podemos hacer nada sí 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 y además yo creo prudente también que este año suba por emancipación por justamente que no hemos terminado la pandemia y se tiene que tomar calles anchas anchas sí pues en cambio con de superunda nosotros nos apena que el señor no llegue a santo domingo pero es pero con de superunda es un girón muy muy angosto claro salvo donde estamos nosotros que es en el atrio santo domingo el parquecito tenemos la placita santo domingo al frente ahí se ancha pero es en el único espacio ancho el resto de la calle es muy estrecha así es así que así que es este año esperamos que el próximo año ya el señor retome su recorrido con todos los ya me imagino que ya para el próximo año ya la obra de la ciudad va a estar terminada culminada y ya vamos a tener este nuevamente al señor pero este año pues acompañaremos valió la pena esperar no valió la pena esperar hubo mucho debate el año veinte y yo decía pero es una locura sacar al señor y no lo sacaron y el año veintiuno el año pasado también pero miren no valía la pena arriesgarse en cambio ahora sí podemos salir sin riesgos y va a estar muy bien yo creo que va a estar muy bien a ver tú vas a estar en la transmisión del señor de los milagros sí voy a voy a dobletear creo voy a estar con santa rosa y nazarenas tv y nazarenas tv que es el canal oficial del señor de los milagros de las madres nazarenas carmelitas descalzas voy a estar apoyando ahí la transmisión así que si hay personas muy mayores que no pueden ir y quieren acompañar al señor no las arriesguen por favor pónganle una pantalla de televisión la computadora ahí están las arenas tv van a ver es verdad van a ver desde antes de la antes que se abra el portón van a tener la primera imagen porque justamente como es de la de las madres del monasterio las cámaras están ahí y van a poder ver al señor así que ahí vamos a estar acompañándolos de la foto 30 son devotos y no pueden ir a veces claro no es lo mismo que estar en una profesión yo lo entiendo perfectamente pero a veces se ve mejor desde una pantalla porque se ven ángulos que ustedes no verían si están en la procesión entonces este también pasa que la gente lleva sus sus teléfonos celulares y va siguiendo la procesión con la transmisión de las arenas tv hacen las dos están ahí y mira las dos cosas a la vez así que bueno mucha suerte mañana porque a ver va a tener mucho trabajo mañana y va a seguir transmitiendo por supuesto todos los recorridos de los milagros habíamos querido tomarnos unos minutos para hablar de esto porque se esperó mucho tiempo ¿no? se esperó dos años yo me imagino que mañana Rosa María va a ser un mar humano yo también creo lo mismo todo el mundo quiere ese encuentro y va a ser un mar humano y además porque cae sábado entonces perfecto perfecto ni mandado bueno muy bien mucha suerte mañana a todos guardar por supuesto como dice Abel las medidas de seguridad razonables lógicas ahora en la mañana entrevistaban a una señora que vende objetos religiosos ¿no? de tentes escapularios rosarios decía que el señor le había mandado la procesión porque claro tenía dos años sin vender de la que nos había vendido muy poquitito pero que mañana así esperaban que el señor les mandara el milagro completo ojalá ojalá que se ayude a toda la gente porque todo eso desarrolla también mucho trabajo alrededor en comidas bebidas artículos religiosos ah y también María Rosa Álvarez Calderón que es la jefa de prensa de Nazarenas ha pedido que toda la gente tenga la costumbre de ir con algo morado no tiene que morarse el hábito pero un pañuelo morado algo algo ropa morada para que se vea que es la costumbre la vestimenta ayuda porque el color morado es el color de la penitencia entonces eso eso ayuda a digamos a poner a todos en el mismo ánimo ¿no? así que que no se pierda la costumbre de que llegue un mar morado a la procesión muy bien gracias Rosa María cuídate mucho mañana mañana nos encontramos con Nazarenas TV y Radio Santa Rosa también va a estar en esa transmisión para que usted acompañe al señor de los milagros si es que no puede ir y si puede ir pues la avenida Tacna es el centro de la reunión cuídate mucho por el canal que sale por youtube usted lo ve sin ningún inconveniente y también por la transmisión de Radio Santa Rosa muy bien hasta mañana con Abel y con todos ustedes los que nos siguen Radio Santa Rosa hasta el día lunes hasta el lunes cuídense mucho hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco de Medios de Comunicación